La muerte, rocí contigo Que no sepa la gente Cuanto te quiero Nadie la vio Si un día no es muy bien La muerte del negocio es ti Te seguiré adorando No sé que te quiero No sé que eres buena No lo sé con él Para que te muerdes Ya, ya, ya De las monjas de la hierba Y hoy qué feliz me encuentro Sinceramente Rocí contigo Que no sepa la gente Cuanto te quiero Cariño mío Cariño mío Y hoy qué feliz me encuentro Yo sé que te seguiré adorando Porque te quiero Porque eres buena Dulce mujer Hoy que te quede, hoy que eres buena, dulce mojón Música Música Porque te quiero, no quiero, que digas que yo voy a hablar cualquiera Música 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 En lo mismo que buscarte, para vivir en nuestro hogar Música 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 ¡Suscríbete!